Música Aparente de ti tu boca Tus labios color de rosa Aparente de ti tu boca Amo tu forma de bailar Aparente de ti tu boca Tus ojos me dicen cosas Las cosas que te provocan Le dan a mi cuerpo con paz Cuando tú das un paso para allá Me muevo como tu sopa Pero si pones tu mano atrás Es cuando me vuelvo a hacer Cuando tú das un paso para allá Me muevo como tu sopa Pero si pones tu mano acá Es cuando me vuelvo a hacer Y todo el mío me sale Aparente de ti tu boca Me quemo cuando me toca Aplausos 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 Aplausos